En el tutorial de hoy te enseñaré cómo exportar un vídeo sin fondo. En mi línea de tiempo tengo un vídeo con croma verde al que le he eliminado el croma. Si vamos al módulo de Fusion podemos comprobar que efectivamente he eliminado el fondo. En el caso de que no sepas cómo eliminar un croma verde de un vídeo, en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace donde te enseño cómo puedes hacerlo. Muy bien, al haber eliminado el fondo de este vídeo, ahora si ponemos cualquier vídeo o imagen debajo de este vídeo vemos que nos aparece por detrás. Esto mismo es lo que estamos buscando, tener un vídeo sin fondo para poder utilizar en diferentes proyectos y no tener que estar eliminando el croma una y otra vez. Ahora te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Mucha gente se encuentra con este problema, quiere exportar el vídeo sin fondo, va al módulo de entrega, configura todos los parámetros para exportar el vídeo y renderiza el vídeo. Al hacer esto te vas a encontrar con un problema. Al importar el archivo de vídeo que acabas de exportar y agregarlo a la línea de tiempo, a simple vista puede parecer que no tiene fondo, pero vamos a poner un vídeo debajo a ver qué pasa. Pues no pasa nada, no se ve el vídeo que hay debajo porque el vídeo que acabas de exportar sí que tiene fondo, tiene un fondo de color negro. Este es un problema muy común y tiene muy fácil solución. Vamos a ver cómo se hace, pero esta vez vamos a exportar el vídeo de la forma correcta. Dirígete al módulo de entrega de DaVinci Resolve. En formato, debes seleccionar el formato QuickTime. En Codec, seleccionaremos GoPro Cineform. En Tipo, cambiamos UF 10-bit por RGB 16-bit. Al seleccionar RGB 16-bit, nos aparecerá una nueva opción de Exportar salida alfa. Debemos activar esta opción. Esto mismo nos permitirá exportar el vídeo con transparencia, es decir, sin fondo. Genial, una vez hecho esto, solo queda exportar el vídeo. No hay más misterio. Agregamos a la cola de procesamiento y renderizamos. Una vez haya terminado de exportar el vídeo, volvemos al módulo de edición e importamos el nuevo vídeo que acabamos de exportar. Lo he llamado Persona sin fondo. Este es. Haz clic y agrégalo a tu línea de tiempo. A diferencia del vídeo que hemos exportado anteriormente, si ponemos otro clip de vídeo o imagen debajo, podemos comprobar que efectivamente hemos exportado el vídeo sin fondo. Ahora ya sabes cómo exportar un vídeo sin fondo para poder utilizarlo en diferentes proyectos. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Como siempre, si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, por aquí te dejo un curso gratuito. Y si quieres que el algoritmo de YouTube te diga lo que tienes que hacer, este otro vídeo es perfecto para ti. Y nada más que aprender por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.